Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La maravillosa música es el lenguaje universal de la humanidad. Y esto a través de todos los tiempos se ha venido entendiendo, aprendiendo, comprendiendo por los investigadores, los antropólogos, los musicólogos, que vieron que había rasgos universales entre las diversas culturas en esta pasión por la música. Este fenómeno universal en todas las culturas nos ha tenido prácticamente fascinados hasta nuestros días, porque la música es el arte de crear y organizar sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. La música es una deliciosa forma de expresión artística y cultural que puede tener diversas funciones, como terapia, por ejemplo, para curar sentimientos, entretenimiento. La música puede ser comunicación a través de los instrumentos musicales que se pueden interpretar de manera individual o colectiva. O también con ese instrumento escondido en nuestra garganta, que es la voz. Vamos a reflexionar hoy y vamos a dialogar con un músico que nos atiende desde Barranquilla, Colombia. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Radial Nuestro Oxígeno. Así es, hoy contamos con un invitado muy especial. Es el pianista colombiano Cristian García, quien ha desarrollado una carrera multifacética como artista, colaborador, músico de cámara, vocal, coach y educador. Un cordial saludo y bienvenido. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por aceptar la invitación y hablar de esto tan maravilloso que nos encanta, que es una vibración que está en el universo, que está en la naturaleza y que el ser humano a través de todos los tiempos ha logrado de la misma naturaleza instrumentos para convertirlos en esto que estamos hablando hoy, música. Y siempre en este programa nos gusta conocer un poco más de nuestro invitado, saber cómo llegó a ser músico, desde qué momento, por ejemplo, en el caso suyo, empezó a fascinarse por un instrumento musical y quién le ayudó, cómo fue todo este proceso maravilloso de nuestro invitado, el maestro de música Cristian García. Bueno, ¿cómo comenzamos? Primero yo nací en una familia de músicos, mi papá es músico, tengo varios tíos que son músicos, varios primos que son músicos. Originalmente yo soy del Valle del Cauca, desde donde me están saludando, pero mi formación la estuve en Bogotá, fue mi papá el que me inició en todo, esto de la música, él me enseñó a leer la música, a tocar mis primeros instrumentos, pero bueno, el piano fue el que se ganó pues toda mi atención, desde pequeño yo tuve la oportunidad de estudiar en el conservatorio de la Universidad Nacional, allí estuve en el tiempo y después incursioné en otras artes como el teatro, la danza, el teatro musical, pero nada, después continué en mis estudios musicales, estuve en la Universidad Pedagógica, allí me gradué y desde esa época he estado involucrado. Desde la música he involucrado, fui pianista para compañías de zarzuela y de ópera en Bogotá y hace 10 años me mudé para Barranquilla y aquí he estado pues apoyando la formación de músico, también con talleres de ópera y también apoyando el festival de música de cámara casi desde sus comienzos y ahorita pues como director artístico. Qué interesante esto que nos cuenta nuestro invitado y es que musicalmente hablando recibimos percepciones que estimulan la imaginación con la música, las partículas sonoras vibran, nos transportan y transforman nuestro yo, musicalmente hablando sin soltar palabras y necesidad de unión alfabética más allá de discursos y mensajes, entre notas consonantes que se vuelven asonantes unidas en un sinfín de instrumentos tanto conocidos como desconocidos nosotros encontramos y de todos es sabido que en la amplitud de sonidos está la alegría de escuchar la música sin lugar a dudas, como lo decía Carlos Alberto, es un deleite, es un arte y qué lindo es poder hablar y compartir hoy este espacio con un artista que ama su vocación y que ya tiene un amplio recorrido y experiencia. Cristian, ¿en qué momento de su carrera pasa usted también al área de ser un maestro, un coach y un educador de música? Bueno, pues en mi caso he estado siempre muy ligado el uno al otro, siendo mi papá músico él tenía una escuela de música en la casa y ya más o menos cuando tenía yo 10, 12 años él empezó a asignar a estudiantes o a apoyar en algunas de sus clases, entonces pues realmente no fue como una decisión consciente de que voy a volverme maestro de música, en mi caso siempre estuvo muy ligado el hacer y el enseñar, entonces yo casi que desde que empecé también empecé a compartir con los demás lo que sabía, especialmente pues ya después de un tiempo en la escuela de música que tenía mi papá en su casa y de ahí en adelante siempre una cosa ha estado conectada con la otra, en el caso de ser vocal coach es precisamente porque en mi casa también se cantaba, mi papá es cantante y recuerdo mucho cuando tenía más o menos 8 o 9 años, fui a ver uno de sus recitales, en una época en que él estaba ya terminando sus estudios y me llamó mucho la atención que pasaban varios, varios, varios cantantes pero el pianista era el mismo era una misma profesora de piano la que estaba acompañándolos a todos, entonces me quedó, pues quedé fascinado de leer papá, pues esa señora, ¿cómo se sabe toda esa música? y me dice, no, lo que pasa es que ella lee muy bien y lee a primera vista partituras y pues ella es la que trabaja con nosotros entonces desde el principio me llamó muchísimo la atención, ese oficio en particular, el oficio de ser pianista colaborador de ser pianista acompañante, entonces ya entrando en la, ya un poco más grande tuve programas de coros y siempre me ofrecía pues para tocar con los coros y ya entrada a la universidad pues, pues fue una cosa muy orgánica, ¿no? o sea que yo como que me acercaba a los cantantes, a los instrumentistas y siempre les decía bueno, toquemos, yo les acompaño, yo les ayudo y desde allá ha sido, ha sido como muy ligada una cosa con la otra el hacer música, el enseñar y el hacer tocar pues con los demás dicen que la mejor forma de aprender un poco más es enseñando y usted pues se ha convertido en ese maestro de muchos músicos, de muchos artistas y usted también como artista, como músico ha dado conciertos en diversos escenarios en Colombia, Perú, Ecuador y los Estados Unidos ha compartido escenario con cantantes, instrumentalistas coros, ensambles y compañías teatrales y de ópera en festivales de música allí en su ciudad donde usted se encuentra en este momento en Barranquilla también en Cartagena en Bogotá en Quito, Ecuador en Lima, Perú y también en muchos otros lugares del planeta hablemos un poco de estas experiencias que gracias a la música le han permitido disfrutar, vivir, compartir bueno pues yo siempre he estado muy muy agradecido precisamente por el hecho de ser músico porque no me imagino que otra profesión pudiera haber viajado y conocido pues todos estos lugares pues todos como si todo ha estado ligado ya sea a compromisos de conciertos, de recitales y también pues por estudios entonces la experiencia en Perú fue con una orquesta de cámara con la que yo toqué algún tiempo yo era el chambalista de la orquesta y estuve en un festival en el caso de Quito que se fue reciente realmente fue una gira por Ecuador con una compañía precisamente de ópera itinerante que estuvo haciendo una gira allá y estuve tocando con los solistas y con el coro de una compañía de ópera que estuvo haciendo una gira y bueno los festivales están involucrados los festivales también precisamente como pianista algunos de estos festivales tienen programas educativos en alguna época por ejemplo el festival de Cartagena que es tal vez el festival más importante que tenemos en el país ellos en algún tiempo tuvieron un programa para becarios entonces allá iban pues los mejores estudiantes de distintos instrumentos de canto de cuerdas, de vientos y a cada grupo le asignaban un pianista precisamente para que los apoyara en todas las clases magistrales porque el programa de becarios precisamente buscaba como fortalecer fortalecer toda esta parte del aprendizaje del instrumento de la interpretación y pues con maestros invitados del festival internacional entonces yo tuve la oportunidad también de compartir esos espacios con esos maestros y con estos virtuosos que tenemos aquí en el país a través del programa de becarios de este festival y de algunos otros y bueno en Estados Unidos fue una oportunidad que tuve por una época que estaba haciendo mis estudios de maestría estando allá pues precisamente como siempre me ha llamado mucho la atención apoyar las artes escénicas allá tuve el chance también de trabajar con compañías de ópera y con compañías de teatro musical que es otro género que a mí siempre me ha gustado mucho y pues nada aproveché la oportunidad y me involucré en varias producciones allá también como pianista sabemos que existe un sinnúmero de instrumentos musicales pero usted eligió el piano cuéntenos un poco sobre su relación con este lindo instrumento pues primero porque era el que había en casa eso es una razón la segunda porque es un instrumento muy versátil es un instrumento armónico es un instrumento que es muy fácil de hacer sonar en un principio es muy fácil de iniciar en el piano al contrario de los instrumentos como el violín empezar en el violín es muy difícil sonar un violín requiere mucho tiempo en el piano tú simplemente bajas la tecla y ya suena entonces yo creo que eso en un principio pues ayudó a que escogiera ese instrumento y nada pues yo la verdad no me vi tocando tocando otro instrumento y siempre como estuve ligado también pues a mis intereses no solo musicales sino también como les decía que he tenido interés pues en hacer las artes escénicas también entonces pues pues era como el matrimonio perfecto y pues siempre siempre he estado tocando piano ya sea para mí o más un grupo de cámara y bueno es precisamente también esa versatilidad y esa cantidad de repertorio que tiene que dije bueno aquí hay mucho que hacer y mucho que aprender y pues así ha sido siempre desde que tuve la oportunidad de iniciar mis estudios musicales hablábamos que lo primero que nos enseñan de niños son las siete notas pero hay un poco más de esas notas del do, re, mi, fa, sol, la, si y el piano tiene teclas blancas y negras se dice que son más que son doce hablemos un poco de ello para hacer una pequeña introducción a la música bueno claro que sí, para los que hayan visto un piano o tengan un piano en la casa o simplemente entrar a intermedio en el piano se dan cuenta que hay un patrón un patrón que se repite es más fácil de explicarlo por las teclas negras que vienen siempre agrupadas de a dos y de a tres entonces estas agrupaciones que se repiten se llaman octavas o sea yo tengo un do y tengo otro octavo más arriba que también es un do pero suena más agudo y tengo otro do y así sucesivamente entonces de do a do yo puedo, esa octava la puedo partir en doce notas entonces eso es lo que se llama la escala cromática y es basada en esa escala cromática es como si yo tocara todas las teclas de do a do tocara todas las teclas blancas y negras consecutivamente esas forman la escala cromática que es en la que está basada la mayoría de la música que hoy escuchamos Cristian, desde la interpretación y producción musical la composición y arreglos, la pedagogía instrumental o la gestión de proyectos musicales normalmente los maestros en música aportan a la transformación social y el progreso de la región y el país y nosotros aquí en Colombia contamos con un sinnúmero de expresiones artísticas y culturales para esas personas que les apasiona la música pero que tienen digamos ciertas barreras en dedicarse a esto como una profesión usted que les puede decir desde su experiencia pues bueno, ahí en distintas ciudades especialmente en las ciudades grandes hay oportunidades hay oportunidades para iniciar en el estudio de la música siempre en cada ciudad vamos a encontrar programas de otros costos vamos a encontrar también programas programas orquestales del estado en los que niños de todo nivel pueden iniciar sus estudios también en muchos municipios de Colombia existen las casas de la cultura y la mayoría de ellas ofrecen formación musical yo en una época trabajé en una de esas casas de la cultura en Chía, un par de años y Chía en Cundinamarca y en todas estas casas de la cultura siempre se ofrecen precisamente programas de formación artística no solamente musical sino también de danza, de pintura, de artes plásticas y bueno, yo en esa época tuve la oportunidad de trabajar con gente de todas las edades es una época que recuerdo con mucho cariño porque mi estudiante más pequeño tenía 5 años y mi estudiante más grande tenía 80 entonces esta fue una época que me enseñó no hay límite de edad para iniciar en la música obviamente, pues mientras más jóvenes pues mejor no pero a lo que me refiero es que no hay una o sea, si llegué a mis 40 y a mis 50 y apenas voy a coger un instrumento musical está bien porque de todos modos se trata de la experiencia, del aprendizaje de recibir pues toda esta como decían ustedes al principio estar pues expuesto a todas estas vibraciones todas estas experiencias que hacer música le trae al ser humano entonces pues sin importar la edad y sin importar pues en qué condiciones pues nos dé la vida la música siempre nos va a aportar nos va a enriquecer la vida yo de mi experiencia yo también toqué en una iglesia toqué en la iglesia mucho tiempo y me doy parte de mi formación musical entonces allí también hay oportunidad de aprender y de ejercer la música sea cantando en el coro de la iglesia o tocando algún instrumento siempre siempre va a haber oportunidad entonces pues la invitación para todos los oyentes es que sin importar su origen sin importar su edad pues su condición económica siempre va a haber una oportunidad para ser música ya sea como les decía en la iglesia en algún programa del estado hay escuelas pues de distintos costos también a los que se pueda acceder y hoy más que nunca tenemos acceso a una fuente interminable de información que es el internet en internet ustedes pueden encontrar pues hay de todo hay cosas muy bien hechas y otras no muy bien hechas pero hay acceso al aprendizaje musical hay institutoriales hay maestros enseñando distintos instrumentos enseñando a cantar esto no reemplaza pues la experiencia de tener un maestro en persona pero sí sí trae como una ventana pues a aquellas personas que estén interesadas en estudiar música no necesariamente profesionalmente como afición como gusto personal pues es que ustedes imagínense un día sin música un día sin escuchar una canción un día sin cantar algo la verdad yo no me lo puedo imaginar la música hace parte de nuestro diario vivir desde que nos levantamos hasta incluso en el sueño en el sueño siempre hay un sonido ahí en el bueno por lo menos a mí me pasa que yo sueño con música también y bueno es siempre hay para la música y para para aprender música y nunca es tarde para iniciarse pues en tocar algún instrumento o en cantar entonces ánimo ánimo y adelante a todas las personas que estén interesadas pues en en estudiar música qué maravillosa reflexión y qué privilegio tener un maestro con usted por ejemplo que tienen los estudiantes de la universidad del norte usted como profesor y también director del festival internacional de música de cámara de barranquilla que se celebró pues del 17 de abril al 5 de mayo en colombia siempre sabemos que los maestros de la música están siempre atentos a que la gente encuentre la música disfrute la música aprenda la música lleven la música dentro de sí con la enseñanza con el aprendizaje que aprendan a tocar un instrumento que aprendan las técnicas de voz para cantar y así mismo poder lograr fascinar a la familia a los amigos escenarios felicitaciones felicitaciones desde aquí desde este programa a usted maestro a todos los maestros de música gracias por sus academias por sus enseñanzas en los diferentes escenarios académicos en las universidades en las escuelas en los conservatorios porque se mantiene la alegría se mantiene la música la fascinación esa vibración maravillosa de los instrumentos incluida la voz maestro se ha estudiado mucho las diferentes sociedades y no nos imaginamos el futuro de la humanidad sin música la música sigue sonando y esa música que hizo Beethoven Mozart Joan Sebastián Bach todos estos grandes maestros de la música realmente sigue sonando hoy hablemos un poco porque esta música se mantiene en el tiempo hay música que hoy se crea y muy rápidamente la gente se cansa pero esta música no cansa esta música se mantiene en el tiempo se escucha en los diferentes países y sigue sonando como esa melodía que alegra el alma hablemos un poco de por qué esta música no pasa de moda bueno pues digamos que la estética en la música va cambiando la música en cada época tiene su sonido tiene sus instrumentos tiene su digamos sus características en el lenguaje escuchamos música del periodo barroco que suena distinta a la del periodo clásico que suena distinta a lo que se escucha se escuchaba en la primera mitad del siglo XX lo que se escucha hoy en día todo suena distinto pero que es lo que tienen en común es es la experiencia humana la que inspira la música en este momento que dos personas se enamoren no es muy diferente a como era hace 200 años o hace 400 años es precisamente esa experiencia humana esa cotidianidad esa emoción que siempre nos acompaña es la misma es la misma es el mismo amor es el mismo cariño son los mismos sentimientos positivos los mismos sentimientos negativos que sobre los que la música se escribe ¿sí? entonces es algo universal es precisamente la experiencia humana y yo creo que eso es lo que hace la diferencia en que una música digamos se siga interpretando y otra no es una es una cuestión de de cómo se inspiró pero también como como nos haga pues vibrar yo creo que por eso no se deja tocar compositor como Beethoven era una gigantesca era un tenía un corazón inmenso a veces lo retratan un poco como como temperamental pero era una persona absolutamente amorosa y cariñosa y preocupada por la humanidad y pensaba en la humanidad dentro de su dentro de su realidad y dentro de los conflictos que le tocó vivir en su época pero nos dejó un legado precisamente que es testigo de esa alma gigante y de ese amor que tenía por el ser humano a pesar de que lo decepcionaran mucho pero él no dejó de no dejó de creer y de y de hacerle música de hacer música que expresara esa grandeza de él que todos anhelamos entonces yo creo que esa es la razón por la que esa música la seguimos tocando la seguimos buscando la seguimos escuchando y se sigue programando precisamente por eso porque es el reflejo de la experiencia humana que es universal y que realmente no ha cambiado mucho desde que desde que somos personas somos seres humanos profesor y y maestro cristian humberto garcía muchas muchas gracias lo mejor de lo mejor para usted siempre a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno que se repita que se repita la música recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo debes darle like suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nuestro oxígeno la vida en nuestro medio es nuestro merida 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 es nuestro merida